Muy bien gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo muy, muy, muy cortito que no tenía planeado hacer pero es que es importantísimo, ¿vale? porque está habiendo un pequeño error en la página web en el reenvío de correos, ¿vale? En el envío de correos por el apartado de mensajería de la página web, ¿vale? Entonces, es importante porque no sé si me habéis hablado o no me habéis hablado, algunos han llegado a algunos correos pero otros me estáis diciendo que no han llegado o se os queda la página en blanco Estoy tratando de solucionarlo, ¿vale? pero que sepáis que si os ha ocurrido algo así o no os he contestado que normalmente estoy muy atento al correo y os contesto relativamente rápido que sepáis que podéis escribir a contact.asworldstudios.com Os lo dejo aquí en unas letras, ¿vale? aquí justo debajo os pondré aquí claramente el contacto, ¿vale? Así que lo siento de verdad si me habéis escrito para el curso y no os he contestado que sepáis que eso no os he contestado porque no ha llegado, ¿vale? hay un pequeño error con la página Entonces, estoy intentando solucionarlo cuanto antes pero os dejo el enlace directo al correo para que me podáis escribir directamente el correo y no tenéis que pasar por la página web, ¿vale? Que al final lo de la página web es simplemente que me redirija a este correo vuestro mensaje, ¿vale? Era para hacerlo más fácil pero resulta que está fallando y eso, que a muchos os está pasando que no están llegando para solicitudes del curso, no están llegando los mensajes, ¿vale? Así que bueno, lo siento muchísimo, muchísimo, menos mal que me habéis avisado también y lo siento muchísimo, pero intentaré solucionarlo cuanto antes, ¿vale? Si no, tranquilos porque con este correo ya contactáis directamente conmigo y sí que me va a llegar, ¿vale? Así que simplemente eso, copiarlo bien, o sea, os dejo también en la descripción el correo para que podáis hacer copiar, pegar, así no os confundís en ni una letra ni nada parecido, ¿vale? Y eso, que siento muchísimo. Además, tengo que pedir también perdón porque esta semana he estado desaparecido aunque habéis visto vídeos míos, pero he estado desaparecido porque se me ha jodido el ordenador, ¿vale? Ya está de vuelta, como estáis viendo, si no, no podría grabarlo, pero se me había jodido el ordenador, ya os contaré y por eso no he podido estar por aquí con vosotros en directo y demás, ¿vale? Así que nada, lo siento muchísimo, mensaje cortito, espero que se suceda cuanto antes y si me habéis enviado y no contestado, que sepáis que eso, que no es que no les haya contestado sino que básicamente no me ha llegado el correo, ¿vale? Entonces siento muchísimo los problemas y nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier cosita, si tenéis cualquier problema, me podéis escribir por Instagram, por ejemplo, por los privados de Instagram o por Twitter. Instagram estoy un poquito más activo con los privados entonces escribirme por ahí si queréis o Twitter y listo, ¿vale? O un correo al correo que os adjunto aquí mismo. Así que nada, mañana a la mañana habrá directo, así que estados atentos, ¿vale? Nada, un saludito a todos y adiós.